Yo soy Patricia Fisegoviana Me miran con buenos ojos Más que los ojos del agueducto Sobre las piedras que puso Roma El aguapapa Iba cantando como de broma Como de gusto Si algún cadete viene a Segovia Con la esperanza de echarse novia Tenga cuidado con la Patricia Es el tormento de la milicia Pero yo les juro con los romanos A los militares y a los paisanos Que no se rinda como un reduto La señorita es el agueducto De los amantes que me adoraron Muchos tuvieron un triste fin Más de catorce se suicidaron En los finares de Barça y Luz Pero pasaban las promociones Y el agueducto muy traicionero Pasó por agua mis ilusiones Y fui la esposa de un confitero Sobre las piedras que puso Roma El aguapapa Y yo le canto como de broma Como de guapo Cuando Segovia venga un cadete No la conseje de darme carrete Pues la Patricia ya no es soltera Que está casada y es pastelera Y no es preciso que me hagan dengue Con el pretexto de los merengues Soy de Segovia, dulce, produtos Soy la señora, el agueducto Y no es preciso que me hagan dengue Con el pretexto de los merengues Soy de Segovia, dulce, produtos Soy la señora, el agueducto